Si tuviera que elegir quizás a mi abuela, porque ella siempre tenía como una actitud diferente para cada ocasión. Cuando pienso en una Lady en mi mente es como alguien realmente sofisticado, pero al mismo tiempo bondadoso, porque para mí Lady no es solamente lo que tuviste, sino también tu actitud. Pero ahora el concepto de Lady ha cambiado porque existen muchos prototipos de Lady, tú puedes ser una Lady strong, o puede ser la delicada, o puede ser la que se come al mundo con todo.